Música Bueno hemos llegado hasta Centro Comercial Asia Porque vamos a comprar algunos juguetes Y creo que los precios están cómodos aquí Definitivamente el mejor lugar para las compras nativas Carlos, ¿cuál es la novedad este año en carros? La novedad de este año es este carro con pulsera Ah Sube Baja Ahora vamos a pasar La novedad de este año en este drone Este drone te dura 20 minutos de vuelo Oh sorprendente Los demás siempre vuelan 10 Pero este vuela 20 minutos Tiene cámara y wifi Aprende la llave de arranque motores Aperte el botón de este Y vuela Música 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 Vamos a llevar este bonito peluche Vamos a ver para quien será Plantas de Ruzonis Música 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 Claro que si ¿Cuál te gustaría que te regalen? No se Vamos a ver Les voy a enseñar un poquito A ver Por acá Música 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 ¿Cuál es el costo amiga del Funko de Goku? Es en 40 En 40 soles Ah mira Es en el ángel Muchas personas agarran y siempre me regalan chocolates Billeteras 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 Mejor un Funko Mira de Chucky para mi escritorio Puede ser uno de It Y he visto uno por acá Uno curioso Espérate 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 Uno de Groot Y los estoy encontrando a tan solo 20 soles Yo creo que sí corre Música 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 Y tiene su cuchillo Creo que sí lo necesitamos O sea necesitamos con urgencia Vamos a llevar este escudo que también es como un lego del Capitan America No sé, me parece que sí podría funcionar, le podría gustar mucho a un Avengers 2 Vamos a llevar una figura de Avengers 2 Ojalá le guste a la persona que se la gane Está hermosa, mira ¿Cómo se llama? Sailor Moon ¿Y qué hace? Pelea ¿Con qué pelea? Con todos los malvados Ah, pues eso con sus amigas Sí, pero no están sin míos Oye, tiene cara tóxica, Sailor Moon Por eso es linda Música 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 Mira, con esta muñequita hermosa ya no necesitamos hijos Sí, ¿cómo que no? Música 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 Y sabes, yo he cargado bebidos y se siente el peso Ahí se sienta Música 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 a 53, un regalo espectacular para esta navidad también ahí está esta pistola que es como un brazo de Optimus Prime por aquí entran las biogemas y por aquí es que disparan y vamos a ver 190 soles y además por mayo te salen 160 soles mira también este año llegó esta novedad que son los Legos del Hombre Araña este por ejemplo tiene 252 piezas y te está saliendo alrededor de 30 soles nada más mira gorda está 25 soles encontré este Goku con su maestro Roshi en 75 soles hablando de princesas encontré a Ariel y a Elsa y creo que tienen sus cancioncitas mira a ver Elsa también nos encontramos a Sony muñecos de goma a 70 soles todos los personajes sobre todo quería agradecer a las personas que nos han ayudado a que esta actividad pueda salir muchas gracias a todos ustedes